Cuéntame sobre cómo usas este dispositivo. ¿Quieres que le digas cómo es el dispositivo para ti? ¿Cómo es fácil para usarlo? El dispositivo ahora, con un poco de práctica, es muy fácil de utilizar y pues está mejorando en muchos aspectos la manera de ponchar. Se nos hacen muchas cosas más fáciles. Entonces, cuéntame qué pasa al principio del día, cuando tienes el dispositivo en tu mano. Cuéntame las diferentes cosas que haces con este dispositivo, con tus trabajadores. Para empezar a ponchar, necesitamos activarlo, activando un teléfono. Tiene una clave que tienes que introducir. Después, llenas un formulario, llenas un formulario de inspección, inspección de los baños, basura, tráilas, ese tipo de cosas. Entonces, después, ya seleccionas la cuadrilla que vas a ponchar, el lugar de trabajo, el bloque donde vas a ponchar y la labor que se va a desempeñar durante el día. Y ya después se procede a ponchar a las personas, a activar a las personas. Sí. Entonces, ¿cómo gustan tus trabajadores? ¿Cómo gustan los trabajadores? ¿Cómo gustan los trabajadores con este dispositivo? Me he dicho que, algunas veces están pagando por tiempo cuando hay mucha alimentación al saludo, tenía muchos cuadrilla que podrán captar. Se ganan pagaciones por el molde. ¿Cómo payments hacen este sistema para compras con esa cantidad para el dolor? ¿Cómo spelling en el clearing del marketplace de actions? Tu puedes agregar y hacerles también en lo pleоват. A las personas les gusta porque todos tenemos la curiosidad de saber cuántas cajas llevo hasta ahorita o cuántas cajas he piscado Entonces en el device tienes la posibilidad de mirar cuántas cajas llevas cada persona y también el total de cajas que lleva toda la cuadrilla Y por eso a las personas les gusta por poder saber qué es lo que han piscado hasta la hora que ellos pregunten Una última pregunta Hablando con otros compañeros como tú ¿Hay algo que quieras decirle al compañero sobre este device? Pues lo único que yo tengo que decir es que es un buen sistema, está mejorando mucho aquí en el trabajo y nos ayuda en bastantes aspectos Ya no necesitamos papel para llenar formularios o hacer un reporte, simplemente en el device puedes hacer todo ahí ya Es lo único que vas a necesitar Bueno, gracias, muchas gracias De nada, está bien Gracias